¿Qué es el Congreso de la Junta de Castilla y La Mancha? Que trabajan en el mundo de la biomasa, un mundo que todos sabemos complejo y desde aquí quiero agradecer a tanto particulares como empresarios, clientes, ayuntamientos, esa apuesta que hacen por esta fuente energética que la verdad está presente, hay que mejorarla de cara a futuro y entre todos y el apoyo pues seguiremos avanzando. Yo soy un apasionado de este sector, llevo 15 años en este mundo y la verdad que cada año es un reto y entre todos creo que tenemos que seguir apostando por esta fuente renovable. Gracias. Gracias. Bueno pues nada, antes de comenzar con la exposición, también una breve introducción de nuestra empresa. Ahora bueno pues estamos 50 años en el mercado, tenemos oficinas tanto aquí en Valencia, en España, como en Chile, en Argentina y también en Japón. Y bueno pues desarrollamos proyectos a nivel global en todo el mundo y dentro de la biomasa pues bueno, por ponernos unos ejemplos ahora en ejecución tenemos para España calderas de biomasa, también para Nicaragua, para Chile, en fin. La verdad que hay que trabajar en España pero también fuera porque si no una empresa de 200 empleados pues difícilmente podría seguir adelante. Entonces bueno, tanto con la empresa de calderas como la empresa eléctrica del grupo pues vamos avanzando y realizando proyectos a nivel global. Ya hablando un poco del tema de las redes, ¿no? A ver, eso, en nuestra empresa somos, eso, más bien somos los fabricantes de las calderas y digamos en la red, en la red de distrito pues participan colaboradores u otras empresas que lo desarrollan. Pero en estos 20 años digamos desde la primera caldera en la red de distrito que instalamos hasta ahora pues hay que ir realizando muchas mejoras. Hay que ir escuchando el mercado, ver lo que dicen los clientes, analizar todos los puntos y tratar de optimizar los diseños de las instalaciones y también la automatización. Ahí pueden ver un poco lo referente al automatizeo, ¿no? Al final lo que es la termodinámica digamos es, la termodinámica es así, o sea, quiero decir, una potencia, para dar una potencia se necesita una superficie de combustión de la parrilla, se necesita una transferencia de calor en la caldera, pero donde sí vamos a poder mejorar es en todo ese registro de datos, puntos de la instalación, datos de temperaturas, sensores de humedad, sensores de presión, porque al final con todo ese registro de datos a nivel ya de PLCs, de escadas y demás, nos va a poder tener históricos y nos va a poder dar, anticipar a posibles problemas en la instalación. Si para la caldera, para toda la red de la instalación. Entonces, eso es muy importante, esos históricos y esa recolección de datos de cara al mantenimiento. Con eso, reducimos los costes de operación y de mantenimiento y también nos permite adelantarnos a posibles problemas o fallos que puede haber en la instalación. Hablamos, pues, de ayudas tanto para el mantenimiento, se desarrolla mantenimiento preventivo, correctivo y todos esos históricos van a ayudar a optimizar el funcionamiento y a que la instalación trabaje el mayor número de horas posibles al año. Ya no solo desde el punto de vista de la automatización también. Hay que tratar de innovar. Dentro del departamento de Ingeniería tenemos un departamento de IMAXD donde se van optimizando los diseños de las instalaciones de tal forma que, aun siendo robustas, las calderas, como en el pasado, permitan ser más compactas y reducir espacios. Al final, también, los espacios son fundamentales. Tanto el área como la altura, pues, nos va a determinar la sala de calderas y todo aquello que podamos optimizar en el diseño también va a ayudar para el funcionamiento. También, desde el punto de vista operativo, es importante también los consumos eléctricos de la caldera. O sea, tratar de reducir esos consumos. ¿Cómo? Pues, tratando de optimizar los ventiladores que se instalan, las bombas que se instalan, todos los grupos hidráulicos, transportadores, adecuar la potencia de cada elemento clave de la instalación a lo que es la caldera en sí. Entonces, pues, si hablamos de que en una del 100% de la potencia instalada eléctrica en operación puede ser un 70-65%, pues, desde la empresa estamos trabajando para que sea menos ese factor eléctrico y, por tanto, el consumo eléctrico sea también inferior a lo largo del año. Es muy importante eso, a nivel de mantenimiento y la parte operativa de electricidad. Bueno, un poco también, a nivel de instalaciones, pues, en la empresa tenemos plantas de biomasa desde un megavatio térmico hasta 25 megavatios. Esto es lo que es en generación y aplicación del calor. Y luego también, pues, desarrollamos proyectos de cogeneración o incluso de generación de frío. En esa, por potencia, pues, podemos llegar hasta los 5 megavatios eléctricos, que eso sería asociado a una gran red de 20 megavatios térmicos. Y, bueno, ya casi ya para finalizar, pues, tres de los ejemplos claves que hemos realizado en España dentro del mundo del district heating. La primera instalación del año 98 en Cuellar, donde hay dos calderas de… Una de 5,2 megavatios y otra de 600 kilovatios térmicos. Red que, bueno, yo personalmente quiero agradecer a Luis Enovilla, que está aquí presente, del Ayuntamiento de Cuellar, por ser un modelo y un claro ejemplo de cómo se trabajan las cosas. Y también, pues, por su disponibilidad para cuando hacemos visitas con potenciales clientes, siempre tienen su casa abierta para poder recibirnos. Y, bueno, pues, hemos llevado a gente de Chile, gente de Japón, gente de Bélgica, gente de Francia. Y, la verdad, que es una excepción referencial en el país. Luego, más adelante ya, esto ya ha sido en la última década, hemos realizado un district heating en Berga, en Cataluña, que ahí son dos calderas de 2,5 megavatios térmicos cada uno. Y un poco la particularidad de este proyecto es que es un district heating, pero con aceite térmico, donde el aceite térmico alimenta polígono industrial. Entonces, el aceite térmico da la versatilidad al cliente de poder o vender aceite térmico o vender vapor o vender agua caliente. Y como son diferentes tipos de consumidores en todo el polígono, pues, es una fuente de energía que también podría explotarse de cara a futuro, la utilización del aceite térmico. Y ya para finalizar también, en Valladolid, Somacil sacó a concurso una instalación en la que al final participamos y es una caldera de 5 megavatios térmicos para dar calor a la universidad. Y por las noticias que tengo ya también últimamente, se va a conectar también el hospital, con lo cual va a dar más calor y esa red tan importante y tan referente en España, pues, va a seguir dando más calor a sus consumidores. También quiero decir desde aquí que Somacil es otro claro ejemplo de la apuesta por la biomasa en el país y que todas las comunidades autónomas de España deberían de tomar el ejemplo de Somacil. Y, bueno, pues, yo creo que ya con esto acabo. He pretendido ser breve también por los tiempos. Pero, bueno, cualquier pregunta que tengan, a su disposición. Aplausos.